¿Qué es la licencia de la Policía de Seguridad Vial? Convencido de la necesidad de acercar el gobierno a los municipios, el gobernador David Monreal Ávila determinó llevar los trámites de licencia a todo el territorio zacatecano, lo que ha permitido que a través del módulo móvil de la Dirección de la Policía de Seguridad Vial se hayan emitido a la fecha 14.647 licencias de conducir. Dicho programa inició en marzo del año 2022, logrando tramitar 10.390 plásticos en su modalidad de automovilista, chofer, motociclista y permiso para menores, indicó Francisco Oswaldo Caldera Murillo, titular de la dependencia. En lo que va del presente año se han elaborado 4.257 licencias y permisos para menores en los diversos municipios del estado y se tiene previsto que se continúe con los recorridos para facilitar el trámite de los zacatecanos. Caldera Murillo señaló que el servicio de atención se brinda de dos a tres días en cada municipio y se ha beneficiado a la población de Valparaíso, Juchipila, Tepetongo, Tabasco, Villanueva, Moyagua, Calera, Francisco R. Murguía, Miguel Ausa, Monte Escobedo, Morelos, Luis Moya y Ojo Caliente, así como en Género Codina, Mazapil, Cañitas, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Trancoso, Beta Grande, Panuco, General Enrique Estrada, entre otros. Para próximas fechas se visitarán a los municipios de Cañitas, Zainalto, Valparaíso, Mazapil, Villa de Cos y General Francisco R. Murguía. Los interesados deben presentar la documentación en original de identificación oficial con fotografía, clave única de registro poblacional, comprobante de domicilio reciente no mayor de dos meses, certificado médico auditivo y visual que especifique tipo de sangre. En el caso de renovación, también presentar licencia vencida.